Con jersey de azul color Jaleándote al andar Parecías un cowboy Dispuesto para gamberrear Tienes como diversión A las chicas fastidiar Si es que no hay un defensor Que a ti te pueda replicar Yo no creo en tu maldad Pues por una pequeñe Yo te he visto sonrojar También llorar una vez Tienes como diversión A las chicas fastidiar Si es que no hay un defensor Que a ti te pueda replicar Yo no creo en tu maldad Pues por una pequeñe Yo te he visto sonrojar También llorar una vez Tienes como diversión A las chicas fastidiar Si es que no hay un defensor Que a ti te pueda replicar Yo no creo en tu maldad Yo no creo en tu maldad Pues por una pequeñe Yo te he visto sonrojar También llorar una vez También llorar una vez También llorar una vez Yo no creo en tu maldad 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 Yo no creo en tu maldad